Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. En el microentrenamiento de hoy podrás evaluar una de tus competencias emocionales. Presta atención. Daniel Goleman clasifica las competencias emocionales en dos grandes tipos. Las competencias emocionales y las competencias sociales. La que podrás evaluar en ti con este microentrenamiento es una competencia de carácter social y que de hecho juega un papel fundamental en el trabajo en equipo. Daniel Goleman la llama habilidad para establecer vínculos y no es otra cosa que tu destreza a la hora de conectar con las personas de forma significativa. Para poder evaluarte a este respecto te voy a plantear cuatro preguntas. Cada una de ellas se refiere a un comportamiento específico. Tus respuestas afirmativas serán comportamientos que ya tienes dominados y tus respuestas negativas serán comportamientos en los que necesitas trabajar. Vamos con las cuatro preguntas. 1. ¿Cultivas y mantienes amplias redes informales? 3. En otras palabras, ¿tienes una relación cercana con amplios grupos diferentes de personas? 2. ¿Creas relaciones mutuamente provechosas? O lo que es lo mismo, en tus relaciones personales ambas partes obtenéis beneficios de la relación. En las relaciones laborales los beneficios serán más tangibles y en las íntimas o informales serán más de carácter emocional. 3. ¿Estableces y mantienes el rapport? El rapport es un fenómeno que se produce cuando entre dos personas existe un alto nivel de complicidad y sincronía. ¿Podrías decir que lo que hay en tus relaciones es eso? 4. ¿Creas y consolidas amistades personales con las personas de tu entorno laboral? Es decir, ¿llegas a tal nivel de conexión con las personas que las relaciones laborales se vuelven más humanas y próximas? Bien, estos son los cuatro indicadores de la habilidad para establecer vínculos, según Goleman. ¿Qué tal ha ido tu evaluación? ¿Necesitas mejorar algún aspecto concreto? Ve a la sección de comentarios y cuéntanoslo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!